¿Quién que se les está pagando y no hacen su trabajo a ustedes? ¡Huelen! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Loto p*** de la madre! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! Karma instantáneo parece ser. A ver, les platico la historia. Es una mujer que salió furiosa de su casa a agreder a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Es más, con machete en mano y todo. Estaba dispuesta a tener pleito con ellos, furiosa porque le estaban cortando la luz. Se la estaban cortando por falta de pago. Esto ocurrió en Cárdenas, en Tabasco. Los amenaza, los insulta. Cuando ya se va a retirar, pues se tropezó y se rompió el brazo. Inmediatamente desde la Comisión Federal de Electricidad dice se cayó solita porque si no hubiera imagen, quién sabe cuál fuera el testimonio de esta mujer.